Hola animadores, vamos a animar un take. Un take es la anticipación a un acento, es la respuesta a una sorpresa. Una característica del take es que siempre va en dirección opuesta a la dirección del acento, como en este ejemplo de este personaje. Voy a crear un documento en blanco y empezamos con esto. Digamos que tenemos un personaje en una posición relajada, por ejemplo, con los ojos cerrados, y que algo que ocurre le sorprende. Ante la sorpresa el personaje da un respingo. Voy a hacer esto. Y a continuación vuelve a estabilizarse. Vuelve a una posición en la que sigue sorprendido, o podría seguir sorprendido, pero en la que se mantiene estable. ¿Qué es el take? Es la anticipación a este acento. Así que el take va aquí en medio. Voy a apartar estos dibujos para dibujar algo en medio. Tomo estos dibujos, herramienta transformar, y los desplazo en X, para apartarlos, y tener aquí un hueco. Aplicar, y vuelvo a dibujar. ¿Qué va a hacer el personaje? Va a ir en dirección opuesta. Si el acento va hacia arriba, el take irá hacia abajo. De esta forma. Podemos hacer... Cabeza... Esta reacción hacia abajo se llama anticipación. Así que aquí tenemos los componentes de un take. La anticipación y el acento. Previa a la anticipación está una posición relajada, una posición inicial. Y la posición final, que es donde acaba el take, importante de aquí. La anticipación lleva una dirección contraria al acento. Este es el punto más alto de la cabeza en la anticipación. Este es el punto más alto de la cabeza en el acento. Aquí hay una buena distancia. Vemos también que la anticipación contrasta con la posición inicial. En este caso también hay una cierta distancia ahí. Otro aspecto a notar es este. Fijaos que al anticipar, los ojos están cerrados. La boca está cerrada. Y en el acento, ojos y boca están abiertos. Además esto se mantiene hasta la posición final. Esto pasa en este ejemplo, no tiene por qué ser siempre así. Pero esto crea un buen contraste. Y al fin y al cabo en la animación lo interesante son los contrastes, que haya cambios. ¿Qué trabajo debemos hacer ahora? Para determinar el timing de la animación. Este dibujo va a ser el dibujo número uno, sin ninguna duda. ¿Qué dibujo será la anticipación? Bueno, pues eso va a depender de nuestro timing. En la posición número uno está el inicial. Y en cierta posición está la anticipación. ¿Cuál? Depende del tiempo que queramos dedicar a este take. Digamos que para agacharse, para anticipar, digamos que va a tomar cinco frames. El frame cinco sería el de la anticipación. Cinco. Aquí en medio podríamos poner el tres. Ahora, de la anticipación al acento, ¿cómo pasamos? Podríamos pasar sin más al siete. O podemos crear un conjunto de frames intermedias. Eso será una decisión importante para el aspecto final del frame. Digamos que para llegar al acento, digamos que para llegar al acento, hacemos esto. Desde el cinco, que es la anticipación. Voy a poner una n, así distinguimos mejor. Y el nueve es el acento. Aquí en medio podríamos poner un frame siete. Un in between. Luego esta es la nueve. Y, ¿cómo pasamos del acento al final, al frame donde se estabiliza? Podemos hacerlo así. Podemos decir que del nueve, que es el acento, hasta la final, van a ir, digamos que este es el frame quince. En medio del once, y en medio de estos dos, el trece. Ese sería nuestro spacing y nuestro timing. El timing será desde el uno hasta el quince, un timing global. Desde el uno hasta el cinco, para anticipar. Del cinco hasta el nueve, para llegar al acento. Y del nueve al quince, para acabar la animación. Vamos a ver qué tal queda esto. Vuelvo al color negro. Dejo esto como referencia. Le voy a bajar la opacidad. Y lo voy a bloquear, para no modificarlo por error. Creo una nueva capa, botón new. Capa de animación. Ok. Primera posición. Vemos que es una posición inicial, donde el personaje está relajado. Podemos hacer esto. Este es el personaje. Relajado. Relajado. ¿En qué frame? En el frame uno. Ahí lo tenemos, frame uno, posición inicial. Después. El acento en la posición cinco. Frame cinco. Frame en blanco, con el botón de las... De la calavera y las tibias. Frame en blanco. Voy a mostrar el frame anterior. Este, el frame uno. Activo la mesa de luz. Aquí aparece la mesa de luz, que puede ser configurada así. Con que esté este sobra. Frame actual, frame anterior. Y hacemos la anticipación. El personaje se agacha. Si queremos deformar la cabeza, deberíamos tener cuidado en conservar el volumen. Me refiero a que no nos vale, no quedaría muy bien, hacer una cabeza de este tamaño. La hemos reducido. Si la queremos hacer más achatada, debemos intentar conservar su volumen. Lo que de aquí añadimos, es lo que de aquí quitamos. Más o menos. Tampoco hay que ser precisos. Pero, no cometamos el error de reducir tamaños sin más. El personaje se agacha. Podemos hacerlo así. Ahora mira hacia nosotros, un poco. Encoge los hombros. Y tenemos lista la anticipación. Ahora el acento. El acento que se va a producir en el frame 9. Vamos al frame 9. Frame en blanco. Voy a mostrar el frame anterior y el anterior. Los dos que ya hay. Así. Ahora estiro la cabeza a lo alto. Le abro la boca. Y le abro los ojos. Porque lo que he visto, le sorprende. Y además en este caso, inclino ligeramente el cuerpo hacia adelante. ¿Lo veis? Hacia esa dirección. Y finalmente, frame número 9, acento. Frame 15, la posición final. Frame 15. Frame en blanco. Voy a mostrar todos los dibujos. Y ahora hacemos la posición final. Llegamos aquí. Mantenemos el ojo abierto. Sigue mirando. La boca abierta. Menos. Que antes. La sorpresa ya no es tan grande. Y dibujamos el cuerpo. Vamos a ver qué tal queda. Voy a ocultar la capa inferior. Voy a quitar la mesa de luz. Y para que dé tiempo a ver algo, voy a añadir frames al final. Porque si no, en cuanto llegue aquí, vuelvo al principio. Y no nos enteramos de nada. Añado frames al final. Así. Por ejemplo, 16 frames. Y play. Ahí lo tenemos. Tampoco da tiempo a ver el principio. Así que, solo para comprobar qué tal queda, voy a apartar estos frames. Estos tres. Los aparto y ahora los traigo a su sitio otra vez. Estaba en el frame 5. Los aparto. Y play. Aquí vemos cómo el personaje está relajado. Ve algo que le sorprende. Pero antes de sorprenderse, anticipa agachándose. Relajado. Anticipa. Anticipa. Acento. Sorprendiéndose. Y se estabiliza. Esta es la idea de un take. ¿Qué falta de aquí? Los in-betweens. Devuelvo los frames a su sitio. Al 5. Los in-betweens. Vuelvo a mostrar la capa anterior. Oculto esta para que no nos molesten. Recordar que teníamos. Frame 1. En la posición inicial, frame 5, la anticipación. Entre el 1 y el 5, iba otro frame. Frame 3. Entre medias. Vamos a dibujarlo. Frame 3. Frame en blanco. Mesa de luz. Muestro el frame anterior y el siguiente. Aquí solo se ve el anterior. Mesa de luz. Muestro el siguiente. También. Vamos a trabajar este dibujo para que se empiece a agachar. En medio. Mesa de luz. Girándose poco a poco para llegar a esa inclinación. Voy tensando los ojos. Voy tensando la boca. Añado las cejas. Y ahora el cuerpo. El cuerpo que estará entre ese cuerpo y este cuerpo. Claro. Los brazos empiezan a subir. El cuerpo empieza a rotar. Y ya está. Ahí lo tenemos. Empieza a agachar. ¿Qué hacemos a continuación? Oculto esta capa. Muestro la anterior. Y decimos. Estamos aquí. Entre el 5 y el 9. ¿Qué ocurre? Del 5 al 9. Hay un frame. Frame 7. Entre medias. Vamos a él. Oculto capa. Muestro la otra. Frame 7. Frame en blanco. Mesa de luz. ¿Qué hay entre medias? Podemos dibujar la cabeza. Podemos dibujar la cabeza de esta manera. Fijaos esta cabeza. Aparte de estar deformada o de empezar la deformación antes de llegar a esa. Esta cabeza solapa la siguiente y la anterior. Esto siempre es buena idea porque ayuda a que no se nos pierda la animación. A que quien está viendo nuestra animación no tenga de pronto que la acción va muy deprisa. Y solapar un dibujo con el anterior o con el siguiente o con los dos ayuda a que el espectador no se pierda en la animación. O como suele decirse, ayuda a leer la animación. Bueno, pues aquí la cabeza, el cuerpo, podría ir así, entre medias, y el brazo. En el frame anterior el hombro está pegado a la cabeza. En el frame siguiente el hombro está por debajo, ahí lo vemos, de la cabeza. En este frame puede estar ni en un sitio ni en otro. Ni aquí abajo ni aquí arriba. Aquí, por ejemplo, podría estar el hombro. Ahora, la cabeza en el frame anterior tiene una vista de tres cuartos y en el frame siguiente está de perfil. Vamos a girar la cabeza un poco, así. Ahí la nariz. Los ojos. Los ojos los podemos mantener cerrados, igual que la boca. Mantenerla cerrada para que se abran en el acento o pretender abrir aquí. Es más efectivo esto, dejarlo todo cerrado y que sea en el acento donde ocurra todo. Pero bueno, todo es cuestión de probar. La oreja y las cejas. Luego yo al frame anterior le añado las cejas, que no se las he puesto, ni la boca. ¿Qué tenemos por ahora? Ahora, frame 1, comienza a agacharse, anticipación, comienza a elevarse para llegar al acento y una vez en el acento debe dirigirse a su posición final. ¿Cómo? Vamos a ver el chart. Oculto esta capa, muestro la anterior. ¿Cómo vamos del 9 al final? Por cierto, no puse aquí el número. Lo pongo ya. Así. ¿Cómo vamos del 9 al 15? El chart nos lo indica. Entre 9 y el 15 hay un frame a la mitad, el 11. Y entre el 11 y el 15 habrá un frame a la mitad, el 13. Vamos a hacerlo. Oculto esta capa, muestro la siguiente. Y entre el 9 y el 15, el chart os recuerdo que era así. 15, 11 y 13. Estamos en el 9. Vamos al 11. Frame 11, frame en blanco. Mesa de luz. Para mostrar este y el anterior. Y dibujamos. Cabeza en el medio. Como veis aquí, se solapa pero es inevitable. No hay hueco para más. La nariz. El ojo que sigue abierto. La boca que se cierra un poco. La oreja. Las cejas. Y el cuerpo. Entre medias de uno y otro. Mirad donde está el hombro en el frame anterior. Ahí. Y en el frame siguiente, ahí. Pues en el medio. Dibujamos nuestro hombro. Ahí. Ya tenemos ese frame. Y ahora queda este, el 13. Entre el 11 y el 15. Frame 13. Frame en blanco. Vamos a dibujarlo. La cabeza. La cabeza en medio. La nariz. Ojo. Boca. Más cerrada que esta, pero no tanto como esta. La oreja. Cejas. Y el cuerpo. En medio. Entre este y este. Y en medio. Y el hombro que está aquí. Y aquí. Pues nuestro hombro irá ahí. Así. Y ya lo tenemos. Vamos a ver qué tal queda. Para verlo mejor, voy a hacer igual que antes. El frame 1. Lo voy a dejar un tiempo a la vista. Así que el frame 3. Que empieza a anticipar. Del 3 en adelante lo voy a mover todo. Temporalmente. Para ver bien la animación. Del 3 en adelante. Por ejemplo ahí. Play. Ahí lo vemos. El personaje está distraído. Está despistado. Algo pasa. Que le sorprende. Que le asustan. Que le llama la atención. Así que. Anticipa. Acento. Y se estabiliza. Ahí lo tenemos. Devuelvo los frames a su sitio. Y vamos paso a paso. Frame inicial. Comienza la anticipación. Anticipa. Comienza a acercarse al acento. 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 Y comienza a estabilizarse. Así. Ese sería nuestro take. Otra posibilidad es esta. Vuelvo a la capa anterior. ¿Por qué no pasar de la anticipación al acento directamente? Sin que haya in-betweens. Sin que haya esto. Podemos hacerlo. Hay que cambiar el spacing. Y algo habrá que cambiar en el timing también. Para ir de la posición inicial a la anticipación. Que antes lo hacíamos así. Ahora podríamos hacer lo siguiente. Del 1 al, en lugar del 5, un par de frames más. El 7. Con lo que vamos a la anticipación así. Por ejemplo. De esa forma. Ahora. De la anticipación al acento directamente. Sin más. Así que el siguiente. Este. Será el acento. Este es el inicial. Este es la anticipación. Y esto es el acento. Como veis pasamos de aquí a aquí directamente. No hay nada en medio. Y ahora del acento al final. Podemos dejarlo como estaba. 11. Y 13. Hemos cambiado el spacing. Hemos cambiado el timing. Ahí. Y hemos cambiado la forma de pasar. De la anticipación al acento. Vamos a ver cómo podemos plantear esto ahora. Y hacemos esto. Ahora el personaje va a estar. Digamos. En tres cuartos. Mirando hacia allá. Un personaje. Así. Igual que antes. En una posición relajada. Y ese es el frame 1. Hemos dicho que vamos a llegar hasta el 7. De esta forma. Que este es el inicial. Y que esta es la anticipación. Bueno pues frame 1 hecho. Frame 7 en la anticipación. Frame 7. Frame en blanco. Muestro la mesa de luz. Y anticipamos. Podemos dibujarlo así. La anticipación está hecha. Frame inicial. Anticipamos. Y ahora hemos dicho que directamente saltamos al 9. ¿Dónde estará el acento? Que va. Hasta el frame 15. Bueno pues en el 9 el acento. Directamente al 9. Frame en blanco. Y dibujamos el acento. Ahora podemos echarlo hacia atrás. Pueden mirar hacia arriba incluso. Algo ha visto. En el cielo. Que le aterroriza. Así hacia atrás. Y de 9 al 15. En el 15. Se estabiliza. Esta es. La animación por ahora. En el 15 digamos. Digamos así. Y así. Este sería el take. Quito la mesa de luz. Y ahí lo tenemos. Despistado. Anticipa. Acento. Y estabiliza. Voy a añadir frames al final. Como antes. Frames en blanco. Y vemos como va. Así. Vamos a ver los in-betweens. Del 1 al 7. Van de esta manera. Este es el spacing. El frame 3 a la mitad. Entre 1 y 7. Frame 3. Frame en blanco. Mesa de luz. Y dibujamos. Empieza a cerrar los ojos. Empieza a cerrar los ojos. A subir los hombros. Ahora el frame 5. Entre 3 y 7. Frame 5. Frame en blanco. Voy a quitar frames. Que sobran. Contener la anterior y la siguiente suficiente. Y dibujamos. Entre medias. Cierro ya los ojos. Cierro ya los ojos. Y ahí lo tenemos. Desde el principio empieza a anticipar. Hasta aquí. Salta. Para el acento. Y llega hasta 15. ¿Cómo llega hasta 15? Va a llegar. Así. Pues frame 11. Frame en blanco. Mesa de luz. Y dibujamos. Entre medias. Vamos cerrando la boca. Y por último el frame 13. Entre medias. Entre medias. Y por último el frame 13. Y cerramos más la boca. Y el cuerpo entre medias. Y ya lo tenemos. Voy a dejar espacio otra vez. Entre el frame inicial. Que es este. Y lo siguiente es para poder ver. Que está pasando. Dejo hueco. Play. Ahí lo tenemos. Pues este es otro take. Fórmulas para hacer takes hay muchas. Y variaciones sobre las fórmulas. Tantas como se os ocurran. Podemos jugar con el timing y el spacing. Podemos empezar por un frame inicial. En el 1. Y aquí decir que la anticipación. Está en el frame que queramos. Sin pasarnos mucho. Porque si no tardaría mucho en bajar. Digamos que va a estar en el frame 7. Para llegar del 1 al 7. ¿Qué spacing utilizamos? Podemos hacer cualquier cosa. O el que ya hemos visto. Este. O también podemos hacer esto. A la mitad del frame 3. Y el frame 5. Favoreciendo al 7. Muy pegado al 7. O también podemos animar en unos. Que hasta ahora hemos animado en doces. Y podríamos decir. Aquí. El 3. A la mitad. Aquí el 2. Y a la mitad del 4. Y a la mitad del 5. Y a la mitad del 6. Sería otra forma de hacerlo. Ahora. Entre la anticipación. Y el acento. ¿Qué ocurre? O bien no ocurre nada. Anticipar. Y acento. O bien no ocurre nada. Salta directamente. O bien podemos pasar. Del 7. Que es la anticipación. Al acento. En tantos frames como sea necesario. Digamos que utilizamos el frame número 13. Podemos llegar al acento. Así. A la mitad el frame 11. Y aquí el frame 9. Perfectamente. Y desde el acento hasta la estabilización. Desde el frame 13. Que es el acento. Hasta el final. Hasta que se estabiliza. ¿Qué podemos hacer? Bueno pues emplear digamos que hasta el frame 19. Podemos ir bajando. Con el frame 15. Y 17. O podemos decir. Desde 13 a 19. Podemos ir bajando en unos. Y podríamos decir. Que en medio está. El 15. Y aquí está el 14. Y aquí está el 16. El 17. Y el 18. Esa es otra opción. Lo importante es que veamos. Que el take está formado. Primero por una posición inicial. Relajada. Luego por. Un acento. Donde ocurre alguna cosa. Por una posición. De estabilización. Tras el acento. Y que. Nos haría falta. Una posición. En dirección opuesta. Al acento. Que es lo que forma. El take. Ya habréis adivinado. Que no siempre tiene por qué ser. De abajo arriba. La posición inicial. Puede estar. Aquí. Y el acento puede estar aquí. Y la posición final. Aquí. ¿Dónde estaría la anticipación? La anticipación puede estar. Aquí delante. Anticipa hacia delante. Y va hacia atrás. Para el acento. Esto haría así. Una curva. Los takes son muy efectivos. Pueden ser muy divertidos. Y todo está en probar y probar y probar. Hasta ver a dónde llegamos. Hasta aquí el tutorial. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Sección de comentarios. Espero que os vaya muy bien. Y que hagáis muy buenos takes. Hasta la próxima.